Mira estas nuevas alas de cordones Clarks. Podrás conseguirlas gratis en el nuevo evento de Roblox. Ingresamos al juego de Clarks. Para obtener las alas, deberás de ser nivel 10, lo que sería conseguir 10.000 puntos de experiencia. Obtendrás experiencia jugando los minijuegos. Recomiendo jugar al de la carrera de bicicletas BMX, ya que obtendrás 300 puntos por carrera completada. Deberás de jugar como 33 veces, es un montón. Cuando subas al nivel 10, obtendrás el emblema y el premio de las alas. Eso es todo, chao.